Ay mamacita, tú guardando la exclusividad al cucaracho y él jugando a las escondidas. Un día aparece y al otro no. Un día te escribe y al otro se esfumó. ¡No señor cucaracho! Y tú todo el día haciéndote películas mentales. Seguro se está tomando su tiempo porque se quiere hacer el interesante. ¡Te está ignorando el desgraciado! Y luego vas y sigues los consejos de tu amiga, la más soltera. Esa que lleva 10 años de sequía, la pobrecita. Pero jura que tiene los destellos de sabiduría. ¡No señor! Que dice aquella, contéstale frío y cortante amiga. Eso les encanta. ¡Pero no más! No más mamacita. Para recuperarte de la adicción a las conversaciones mediocres y sin rumbo, tienes que usar estos 7 mensajes de texto que generan compromiso en un hombre. ¡Garantizado! Diles, el cielo es azul y la noche es negra, pero este año, tu mamá mi suegra. Soy Jorge Lozano H y he aconsejado artistas, actrices y mujeres de todo el mundo en sus relaciones y es un buen momento para suscribirte a mi canal. Recuerda activar la campanita para que te avisemos cuando hay un video nuevo y bienvenida a este nuevo episodio. Ay mamacita, tus conversaciones siempre tienen el mismo ciclo de vida. Nacen y mueren a los 15 días. Y te preguntarás, ¿qué caso tiene intentar si el resultado siempre es igual? Mamacita, es que ¿cómo quieres mantener con vida 10 conversaciones diferentes con diferentes hombres? Necesitas ser más selectiva en tu cacería. Hay que escoger bien el objetivo y segmentar el ganadito. Y tienes que lanzar, mira, con mucho cuidado, el anzuelo indicado. Si todas tus respuestas parecen de inteligencia artificial, porque ser más natural es mucho que arriesgar, mamacita, nunca vas a ganar en este juego del amor. Necesitas perfeccionar tu estrategia, dejar de jugar a la desinteresada, cuando en realidad, ahí estás, todo el día, pegada al celular, se le habrá ido la señal. No le importa contestar, mamacita, ¿por qué? No está interesado. Luego hay muchas que solo se atreven a coquetear por escrito. Ah, pero en persona, ahí estás, roja, callada, seria, seria, como nalga botoxiada. ¡No, señor! Mamacita, haz que los mensajes de texto sean tus aliados y no tus enemigos. Hay veces que estás en la recta final y la conversación se traba, deja de fluir, y a esa relación que te imaginabas le tienes que hacer un funeral. Y por eso necesito que a partir de hoy uses estos siete mensajes de texto que siempre van a darte el empujón final para llevarte ese cucaracho al altar. ¿Qué? Número uno, toma nota. Mensajes con atractivo visual. En lugar de escribirle un, hola, ¿cómo va tu día? De la nada, mamacita. Mándale una foto de lo que estás haciendo en este preciso momento. Solo una mujer inteligente y astuta sabe cómo generar intimidad y conexión en la dosis perfecta sin parecer intensa. Haz que la conversación contigo tenga el atractivo de un libro con dibujitos. Que sea dinámica, que sea entretenida. Créeme, mamacita, no hay nada entretenido en tu buenos días. Muéstrale. Dale una foto de tu desayuno, del amanecer desde tu ventana, de tu cara recién levantada, hinchada, hinchada como una rana. Mamacita, mándale foto. Recuerda, cuando alguien le hace bien a tu vida, se nota en la sonrisa de estúpida que te deja todo el día. ¿Qué? Dale un pequeño vistazo de tu vida para generarle ansiedad de querer saber más. Si le mandas fotos, vas a generar reciprocidad. No le exijas contarte de su día. Ponle el ejemplo. Él aprenderá a espejearte y va a copiar lo que tú haces. Cuando te mande fotos de su desayuno, ese hombre ya es tuyo. Y cuando sientas que se lo merece, usa el arma que yo llamo la selfie bomba. Mándale una foto en pijama. Sí, esa foto que está perfectamente montada y planeada, pero parece espontánea. Ponte tus pijamas más bonitas, mamacita. Esas que nunca usas porque te quedan demasiado ajustadas. Hazte un peinado de salón y tómate 100 fotos hasta tener la correcta. Y cuando la tengas, dale el toque final. Que es decirle, qué pena, te la mandé toda desarreglada. Que piense que así te levantas, mamacita. No le mandes tu foto con tu mameluco de Lilo y Stitch recién levantada. No, señor. Una foto producida, pero sin esfuerzo. Lo vas a traer, mira, de nalgas. Al final del día, la que tiene magia no necesita trucos. ¿Qué? Número dos. Mensajes diciéndole que piensas en él. Imagina al cucaracho viviendo en su mundo distraído y recibe un mensaje tuyo diciendo Hoy escuché esta canción y me acordé de ti. Y no le mandes una canción romántica. No, mamacita. Mándale la canción más confusa del mundo. Una canción japonesa que hable de un perro difunto. Que se quede con cara de, ¿qué me quiere decir esta pinche loca? Mamacita, cada vez que ese hombre te escriba, contéstale diciendo Te manifesté, justo me estaba acordando de ti. Justo te estaba pensando. Hazlo sentir que el destino conspira para que estén juntos por siempre. Hazle sentir que esperaba su mensaje. Justo estaba a punto de escribirte. Así ponle. Que sienta que tiene espacio en tu vida para que se esfuerce por ocuparlo en su totalidad y se comporte al nivel que tú le das. Que crea que no eres tú la intensa. Que es el universo el que los acerca. Haz que nada parezca una coincidencia. Para todo dile, será una señal Javier. Mamacita, te quiero con actitud como pito de anciano. Imparable. ¿Qué? Número tres. Guarda conversaciones para tenerlas en persona. Genérale la necesidad de invitarte a cenar. Nunca le des detalles suficientes por mensaje. Hazlo sentir que siempre necesita más de ti. Por eso, ten iniciativa, generando expectativa. Da el primer paso con elegancia, mamacita. Sutil y coqueta, pero nunca intensa. Invítalo a invitarte a salir, provocándole un sentido de urgencia. Dejándolo con una historia a medias. Empieza mandándole un, no sabes lo que tengo que contarte. Te va a decir, ¿qué? Cuéntame, le dices. No, 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 no. Cuando te vea. Mamacita, tú no le das premio al perro si no te echo el truco. Sé un poco misteriosa y resérvate información importante para revelar el día que se vean. Si le escribes una Biblia quejándote de tu día, no te va a invitar a la cena, mamacita. Te va a invitar a terapia. Si le dices, pero te cuento más, cuando te vea. Es la forma perfecta de darle un final intrigante a una conversación. Para que siempre sea necesaria la parte 2. Vas a despertar su modo cazador. Y encontrará la primera oportunidad para verte. Es el arte de detener una conversación a tiempo y con coqueteo. Mamacita, y si te quedas sin ideas, usa mi clásica infalible, soñé contigo anoche. ¿Qué? Déjalo con la mente volando. Y cuando lo veas y te pregunte, ¿qué soñaste? Inventale cualquier tontería. Dile, soñé que te morías. Número 4. Envía mensajes de voz. Es tu momento de jugar con tu alter ego. Haz tu voz sensual. Esa que parece que estás recién levantada. Es una voz un poquito más ronca y relajada. Se imaginará todo el día cómo es despertar a tu lado. Y lo vas a tener todo el día repitiendo el audio, mamacita. Así. Practícala. Practícala conmigo en este video. Aviéntate un... Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Así ronquita, mamacita. Háblale como si le estuvieras susurrando al oído. Pero límpiate la garganta. Tampoco te quiero como la muñeca Anabel. Hola. ¿Qué vamos a hacer? ¡No, señor! Presúmete, mamacita. Tu trabajo te has costado. Número cinco. Manda mensajes cortos y sutiles. Hazle sentir que dentro de tu vida tan caótica, tan ocupada y tan solicitada, te tomas un momento para dedicárselo a él. Que se siente importante, pero sin darle atención de sobra. Yo te diría que la clave es darle poco, pero hacerlo sentir como si valiera mucho. Poco tiempo, pocos mensajes, pero mucha atención y calidad. Ya te vi, contestando cada segundo, pero con la conversación más rancia. ¿Qué estás haciendo? Nada. Aburrida. Acostada. ¡No, señor! Pareces un mueble, mamacita. Estás fabricando mensajes en toneladas con la perfecta cantidad de nada. Vacíos. Sin alma. Mamacita, los mensajes son la oportunidad perfecta para ponerle una pizca de interesante a tu vida. Mientras estás trabajando con tus amigas, no le contestes. Avísale. Dile, voy a estar ocupada. Y deja el celular y que le haga como quiera. Déjalo contando los minutos para saber de ti. Pero cuando te desocupes, cuéntale lo que hacías. Y exagera. Mete la adrenalina. Pero sé breve, mamacita. Sé escasa. Ya me imagino al pobre cucaracho leyendo todo el evangelio completo según Santa Estúpida. ¡No, señor! Arr, recuerda, lo caro vienen en envases pequeños, como los perfumes. O como tú, que mides un metro con cincuenta. Número seis. Ponle un apodo y úsalo constantemente. Mamacita, los apodos son la forma más rápida de llegar a la mente y al corazón de un hombre. Vas a parecer sumamente tierna, sumamente femenina y auténtica si lo empiezas a nombrar a tu manera. Ese hombre está acostumbrado a una vida gris y sombría. Sus amigos nunca le hacen cumplidos. ¿Cuándo has visto que un amigo le diga, qué guapo te ves hoy? Jamás, mamacita. Ellos están acostumbrados a escuchar su nombre ochenta veces al día en la oficina. ¡Javier! ¡Javier! Pero si tú lo sacas de esa rutina mental, lo vas a obsesionar. Intenta que el primer apodo que le asignes sea más gracioso que romántico. Y principalmente, que sea sumamente personalizado. Mamacita, no le escribas con un apodo como, buenos días, guapo. Mamacita, no le digas guapo. Así le decía su ex, su casi algo y hasta su tatara ex. ¡No, señor! Recuerda que hasta en las perras hay razas y hasta la basura se separa. Si quieres saltarle en su mente, ponle algo bien raro de apodo, mamacita. Un apodo así como, piloncillo, trompetín, panqué. Así mira, panquecito. O a los peorcitos, si les puedes poner, cucaracho. ¿Cuántas tienen un contacto grabado en su celular con el nombre cucaracho? Mamacita, envíame la captura de pantalla. Quiero verlo en mi Instagram, arroba jorgelosano h. Ponerle un apodo a un hombre activa su sentido de pertenencia. Es como marcar a tu ganado. Se va a sentir comprometido contigo y va a generar un lazo de confianza y cariño. Poner apodos por mensaje es la forma más fácil y menos dolorosa de triunfar o fracasar. En caso de fracaso, puedes solamente decir, ¿Fue el autocorrector? Yo jamás te diría sí. Pero si un consejo de estos te sirve y encuentras el amor, solo una cosa te pido. Le pones Jorge al niño. ¿Qué? Número 7 y último. Recompénsalo subiendo su ego. Si un hombre no siente que recibe una recompensa psicológica por escribirte, eventualmente el incentivo se irá. Va a dejar de intentar. Y ahí es cuando siempre te preguntas, ¿Pero qué hice mal? Mamacita, los hombres hay que pagarles con la moneda del ego para que se motiven a hacer cualquier cosa por conservarte y que siempre disfrutes de sus intentos por impresionarte. Apláudele la atención que te dedica. Felicítalo. Va a sentir que va por el buen camino y va a seguir haciendo y mejorando sus esfuerzos. Siempre que te cuente un chiste, aunque sea el mismo chiste de siempre, tú dile, ¡Wow! Me hiciste el día, cucaracho. ¡Miéntele! Cuando te vayas a dormir, ¡Qué bueno que hablé contigo! Terminé perfecto el día. ¡Miéntele, mamacita! Y cuando te dé un consejo, aunque esté rancio y copiado de internet, dile, ¡Muchas gracias! No sabes cómo necesitaba escuchar esto. Aunque por dentro estés diciendo, ¡Qué consejo tan pendejo! Los hombres creativos y románticos son creaciones de las mujeres inteligentes. Así que usa el poder de tus palabras para construir a un hombre comprometido que esté obsesionada contigo. Al final del día, los mensajes de texto son un arma secreta que puede hacer toda la diferencia. Úsalos sabiamente, pero no los uses con vergüenza. Mamacita, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que el hombre te deje en visto. Si la muerte no detuvo a Cristo, te vas a detener tú por un hombre que te deje en visto. ¡No, Señor! Recuerda, la vergüenza te dura una hora, pero la duda, esa te dura toda la vida. Y ya sabes que en cada video me gusta contestarte una pregunta que me dejaste en un video anterior. Y la pregunta de hoy dice, ¿es sano mostrar en tus redes sociales a todos con los que sales? ¿Qué? ¡Ay, mamacita! No todos tienen que saber los detalles de tu vida amorosa. Muchos llevan dos días saliendo y andan publicando fotos donde se salen comiendo. ¡No, Señor! Si el cucaracho te pregunta, ¿por qué nunca me subes a tus historias? Sé honesta, mamacita. Dile, ¿por qué eres un chacal, cucaracho? Es más fácil que te suban a una patrulla que yo te suba mis historias. Si te tomas una foto con él, ¿no salgan tan pegados? ¿En caso de que necesitemos cropearlo al desgraciado? Y si apenas se están conociendo y otros hombres te siguen escribiendo, mamacita, nunca les hables mal ni les contestes de mala gana. Nunca sabes, el pollo de hoy puede ser el caldo de mañana. ¡Estado civil, ingobernable!